Y luego piensan mal, hombre. Pero gracias al Señor que, este, pero la mamá de Hermes y la hermana aquí están, Dinora y la hermana Irasema, vinieron aquí hace seis años, ¿cuánto? No han fallado, de que yo sepa, si fallaron es porque estaban enfermas o algo, Ni un culto, siempre están aquí en la casa del Señor. Y hermanos, aquí hay otros también, hay otros que puedo decir la misma cosa. Así es que nunca critiques a una persona que le es fiel al Señor y a la iglesia. Pero Esther, este, damos gracias al Señor que conociste a Hermes y que estás aquí, Y que cuando viniste aquí también, abriste tu corazón al Señor y el Señor te tocó. Y yo he visto bastantes veces que el Señor te ha tocado grandemente Y has sentido la presencia del Señor y por eso te estamos bautizando ahorita. Y por eso le hablé a la gente también, los que se quieren bautizar, estamos listos. Todavía no es tarde, si deciden que se quieren bautizar ahorita, los bautizamos. Pero en este momento, Esther, nosotros te apoyamos, estamos contigo, Estamos orando por ti, vamos a seguir orando por ti, Pero sobre la confesión de tu fe y en obediencia al mandamiento del Señor, He aquí que te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de tus pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alábala al Señor. Alábala al Señor. Alábala al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Lo siento aquí en mis pies, lo siento en todo mi ser. Aleluya. Gloria a Dios. Lo siento aquí en mis manos, lo siento aquí en mis pies, lo siento aquí en mis pies. Lo siento en todo mi ser. Oh, gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Lo siento aquí en mis pies, lo siento en todo mi ser. Oh, gloria a Dios. All right. Oh. Y aquel fuego que cayó haciendo veinte una vez. Aquel fuego que cayó haciendo veinte una vez. Me sobretejo usted de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Ese es el sentido, ese es el sentido, ese es el sentido, ese es el sentido Ese es el sentido, nadie lo podrá pagar Aquel fuego que cayó, así no vengo una vez Me hizo no tejo usted de la cabeza a los pies Me hizo no tejo usted de la cabeza a los pies Me hizo no tejo usted, me hizo no tejo usted Me hizo no tejo usted de la cabeza a los pies Me hizo no tejo usted, me hizo no tejo usted Me hizo no tejo usted de la cabeza a los pies Estaré sentido y sentido, estaré sentido y sentido Ya estaré sentido, nadie lo podrá pagar Cristo viene pronto y pronto nos llevará Cristo viene pronto y pronto nos llevará Quiero que Dios esté preparado a su risa y quiera Quiero que Dios esté preparado a su risa y quiera Los que guardan su palabra en la situación Los que guardan su palabra en la situación Los que nieguen su palabra en el infierno llorar Los que nieguen su palabra en el infierno llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! a Dios Gloria a Dios Amén Ahorita vamos a alabar más al Señor, pero yo quería decir una cosa que se me olvidó decir aquí este, la hermana de Nora es la que le está dando el estudio bíblico a la muchacha ya mero lo sacaban yo creo, algunas tres lecciones faltan pero estudio bíblico tiene mucho que ver con eso y también lo que ha visto de la familia mucho que ver, gracias al Señor vamos a darle un aplauso al Señor Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Alright brother en el salmo 22 la Biblia lo testifica en el salmo 22 la Biblia lo testifica Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios en el nombre de Jesús oh Padre Santo en el nombre de Jesús Gloria a Dios bendita la Biblia lo testifica y que todo esté bien con ellos y que todo esté bien con ellos y sus niños Padre Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Gloria a tu nombre Señor que se haga tu voluntad con estas familias Señor y que tu presencia y tu amor Señor esté con ellos de una manera poderosa y maravillosa Padre Santo bendita el Señor sánale dale lo que necesites con puntos de situación Padre Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya La Biblia lo testifica en el salmo 22 la Biblia lo testifica Dios la vida en la alabanza en la alabanza en la vida en la alabanza 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 y si le alabanza en la alabanza en la alabanza y si le alabanza en la alabanza y si le 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 adoras Y si le sirves de cosas Y si le sirves de cosas Y si le sirves de cosas Y si le sirves ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gracias al Señor! Has cambiado mi lamento en baile Te ceñiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Te ceñiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Y solo a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento en baile Te ceñiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Te ceñiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Solo a ti cantaré Solo a ti cantaré Gloria mía, gloria mía ¡Oh, Adonai! ¡Oh, Adonai! Dios del universo Señor de la creación Dios del universo Señor de la creación Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus paradigmas Adonai Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus paradigmas Adonai Los cielos cuentan tu gloria Los cielos cuentan tu gloria N원ai Y solo a ti cantaré Mi lamento en baile Te ceñiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría, tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Son a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Ua, no, na, Ua, no, na, Dios del universo, Señor de la creación. Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan su gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas adoran. Los cielos cuentan su gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas adoran. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias al Señor. Amén. Amén, amén. Gracias al Señor. Qué bonito se siente la presencia del Señor. Y hermanos, ya saben, cuando estén listos, porque yo he visto bastante fruto de arrepentimiento aquí, apenas se me vino hoy, este día, que he visto bastantes de ustedes que no están bautizados, que se han arrepentido y los miro que Dios los atoca, están listos para bautizarse. Para eso estamos en la iglesia, en la hora del Señor, para complacer al Señor Jesucristo, lo que dice su palabra. Así es que, ya felicitaron a Esther, te felicito Esther. ¡Gloria a Dios! Y este, no se les olvide, el martes, hermanos, vamos a tener oración a las 7, de las 7 a las 8, vengan, vengan. Y el miércoles tenemos culto, culto tremendo. ¡Gloria a Dios!